De qué tamaño es la fuerza de una idea, creer o no, con amor o no, presente o no. La fe mueve montañas, un grano de mostaza es un árbol plegado aún, el mismo mundo se ha creado una pausita para respirar, plegándote, inspira con la tierra, crea tu mejor idea y ofrécela con fe. Tu semilla idea, en tu corazón, es hoy el presente, tu esencia. La graine de moutarde est un árbol que n'a pas encore déployé sa ramure, et le monde qui s'est arrêté pour respirer, t'a replié sur toi-même. Respire avec la terre, crée et offre ta création avec foi. Ce germe de création dans ton cœur, c'est le présent, c'est ton essence même. La graine de moutarde est un árbol que se trouve. On se roug 마�ra la fuerza d'un idea. Quanto es grande la fuerza di un idea? ¿Credere o no creer? ¿Con amores o no? ¿Presente o no? La fe de mueve las montañas. Un seme de senape es un albero aún pequeño. El mundo ha creado una pausa para respirar. Si piega. Inspira con la tierra. Crea la tuya idea migliore e ofrela con fe de. Crea la tuya idea di seme nel tuyo cuore. Oggi es el presente, la tuya essencia. Crea la tuya idea migliore e ofrela con fe de. Crea la tuya idea migliore e ofrela con fe de. Crea la tuya idea migliore e ofrela con fe de. Crea la tuya idea migliore e ofrela con fe de. Crea la tuya idea migliore e ofrela con fe de. Crea la tuya idea migliore e ofrela con fe de. Crea la tuya idea migliore e ofrela con fe de. Crea la tuya idea migliore e ofrela con fe de. Crea la tuya idea migliore e ofrela con fe de. Crea la tuya idea migliore e ofrela con fe de. Crea la tuya idea migliore e ofrela con fe de. Con amor o no. Presente o no. Presente o no. Presente o no. Presente o no. La fe mueve montañas. La fe mueve montañas. La fe mueve montañas. Un grano de mostaza. Un grano de mostaza. Es un árbol plegado aún. Es un árbol plegado aún. El mismo mundo. El mismo mundo. Se ha creado una pausa. Se ha creado una pausa. Para respirar. La fe mueve montañas ¿no? El mismo mundo. La fe mueve montañas. La fe mueve montañas. El mismo mundo. Gracias.